Esto pasó en Radio Noticias. Tenemos actividad, te anticipo que vamos a comenzar el día viernes, vamos a tener hoy por la noche a las 20 horas, astroturismo en La Ría, que también es un dos invitados. Y para el día sábado tenemos turistiendo por generar navalles, la idea es comenzar a partir de las 14 horas hasta las 17 horas, con el club náutico, que van a hacer paseos por La Ría, siempre y cuando estén dadas las condiciones del tiempo. Comenzamos a las 14 horas con los deportes náuticos y con los profesores que tenemos a cargo de deporte, que eran todas las actividades en La Ría. Todas las actividades, todas las propuestas de este sábado están programadas en La Ría, para empezar a promocionar el turismo en este lugar que es tan bonito y que es realmente hermoso y digno de venir a visitar en familia y a disfrutar de lo que brinda a generar la valla. Las propuestas náuticas son travesía por La Ría en Calla, de travesía, paseo de navegación a vela, y van a ver a estiler de Calla. La convocatoria, en general, es para las familias, tanto para niños como, bueno, para adultos. Así que, en ese sentido, también, además de las actividades náuticas, vamos a tener algunos talleres, el taller de yoga para adultos, taller de circo, taller de acrobacias aéreas, que realmente convocan a muchos participantes, así que la propuesta también va dirigida a todos. Somos Radio Noticias.